llegué pues empezamos a trabajar yo de lavaplatos en restaurantes estacionando coches mejor la platos o mejor valet parking era muy bueno y trabaja en un prostituto también podrá tenía como tres trabajos pero era un niño yo era lavando cuando se iba cuando cerraban el prostituto que eran a las siete de la mañana y llegaba yo a limpiar este pues las habitaciones y todo eso porque hicieron la casa de citas en una casa donde yo trabajaba en donde yo vivía al frente había un restaurante yo lavaba platos en ese restaurante arriba del restaurante estaba la casa de citas entonces yo siempre estaba buscando la manera de trabajar y ayudar a mi mamá y ayudar a la familia a ver si a las siete de la mañana en la casa de citas ibas y recogía en cuatro o cinco horas yo limpiaba eso y después este que es eso pues las sábanas las camas los baños recogía con